Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Hoy desarrollaremos la sesión número 26 de la cuarta unidad del tercer grado del ciclo intermedio En esta ocasión reflexionaremos sobre el calendario comunal agrofestivo de nuestro Perú y la relación con la naturaleza Vamos a desarrollar competencias de lectura y escritura de diversos tipos de textos mediante interpretaciones históricas Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión No olvides, tenga a la mano un lápiz y una hoja de papel o un cuaderno Coloca la fecha y nombre de la sesión Además, puedes tener a mano tu texto y portafolio para relacionar el tema con las actividades ¿Están listos? ¡Empecemos! Primero, toma nota de las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno Según tus prácticas culturales, ¿dónde, cuándo y cómo y quiénes cultivan la chacra? ¿Consideras que existe una relación entre los astros, como el sol y la luna, las prácticas culturales agrícolas de siembra a porques y cosecha? ¿Cómo es que las plantas y animales silvestres nos enseñan a criar las chacras? ¿Ya tienes la respuesta? Claro que sí, muy bien ¿Qué tal si escuchamos con atención la siguiente información? Llegado el mes de junio, una vez más, la profesora Maribel con los alumnos fueron a visitar a don Roberto para seguir con las enseñanzas ¡Buenos días, don Roberto! ¡Buen día jóvenes! En el taje ponemos humaman, piedra bonita y alaimusca, rumi, acompañada de coca quinto También, sahumamos el lugar para que nos duren por largo tiempo, para que estos productos no se acaben rápido y puedan alcanzar para todo el año y alimentar a toda la familia Una seña que tenemos en cuenta, es que cuando cae la primera lluvia, después de la festividad de San Juan, si el agua es de sabor dulce, nos indica que la siguiente campaña agrícola será buena Entonces, ya nos vamos preparando para volver a sembrar También en estas fechas observamos el sucho, que son un montoncito de estrellas, cuyo mayor o menor brillo adelante, centro o atrás nos dice cuál de las siembras tempranas, intermedias o tardías fructificarán mejor De acuerdo a esta seña, sembramos en mayor cantidad Bueno jóvenes, hemos llegado al final de nuestro calendario, ahora quisiera que me cuenten cómo les fue en sus participaciones de calendario e en sus diferentes comunidades Gracias don Roberto Los alumnos, muy emocionados, fueron contando a don Roberto las experiencias que tuvieron en las actividades agrofestivas Inclusive, hubieron jóvenes que revaloraron otros saberes consultando a sus abuelos Y todos ellos se comprometieron a transmitir sus experiencias y los saberes que don Roberto les impartió Para que estas, nuestras buenas costumbres, continúen enseñándose a los niños y jóvenes Y no nos falte comida a pesar del cambio climático Recuperar el respeto a la madre naturaleza y el gusto a compartir los frutos de las chacras con toda la comunidad en momentos rituales Es nuestra mayor satisfacción Así saboreamos el Aiyupi Sumazcausay Que es vivir a gusto en Aiyu Es decir, en comunidad Ahora, ¡conversemos! ¿Qué nos ha dicho don Roberto? ¿Conoces estos hechos que don Roberto nos cuenta? ¿Qué nos ha dicho don Roberto? ¿Es posible que la información escuchada no pertenezca a tu realidad? Sin embargo, ¿puedes describir mentalmente qué sentimientos te despierta? ¿Qué nos ha dicho don Roberto? Muy bien, don Roberto nos ha dicho Es cuando la primera lluvia cae después de festividades de San Juan Si el agua es de sabor dulce, nos indica que la siguiente campaña agrícola será buena Entonces tenemos que prepararnos También en estas fechas observamos el Sucho Que son un montoncito de estrellas cuyo mayor o menor brillo adelante, centro o atrás Nos dice cuál de la siembra temprana, intermedia o tardía fructificará mejor De acuerdo a estas señas sembramos en mayor o menor cantidad ¡Qué interesante lo que hemos escuchado! ¡Bien! Conversa con las personas que te acompañan a partir de las siguientes preguntas ¿Qué elementos de la naturaleza se consideran en el tratamiento y conservación de la papa? ¿Qué pasa en el cielo que indica al agricultor? ¿Qué tipo de siembra se hará? ¿Y cómo serán sus frutos? ¿Siembra las actividades de un calendario comunal, festivo, agrícola o productivo Guardan relación con elementos de la naturaleza? A manera de responder a estas interrogantes que nos invitan a pensar y recordar Escuchemos e informémonos un poco más Leeré un texto a continuación y veremos que en cada párrafo Encontraremos una afirmación sobre la presencia de un elemento de la naturaleza Y su relación con las actividades agrícolas Por ejemplo La salida del sol en el equinoccio ritual de siembra Está relacionada a la siembra de los granos andinos Como el maíz, quinoa, kiwicha y frejoles en las partes bajas Se siembran en cada chacra una mezcla de estos granos Las siembras de los tubérculos andinos También en mezcla de papas, ocas, hoyucos, mazua Se relacionan con el sol Mientras que la salida del sol en el solusticio ritual de diciembre Marca la realización de la mayoría de los aporques y desiervos Cuando en su viaje de regreso sale nuevamente por el lugar Donde a mediodía alcanza el sol de febrero Es el momento de las cosechas de los cultivos sembrados muy temprano Es decir, cosecha de la siembra mawai o michica Cuando el sol sale por la calle central en el equinoccio de marzo Se realiza la preparación de las tierras que han descansado Y que van a ser sembrados con papa y sus asociados Oca, hoyucos, mazua En la próxima campaña agrícola En el sol de fines de abril Se comienzan las cosechas de la siembra grande de los cultivos Tanto de los granos como de los tubérculos andinos Finalmente, cuando en el mes de junio El sol sale por el extremo noreste Se realiza la selección de semillas Una muestra de estas es llevada en peregrinación Al centro ritual de Rajchi Donde se intercambian la diversidad de semillas Entre las comunidades que concurren a estos grandes rituales comunitarios Llamados Watu Nakui También en este momento se realizan las prácticas de transformación De los productos perecibles Por ejemplo, la elaboración del chuño Papa deshidratada por efecto del sol y frío extremo De las noches de esta época del año Y la calla oca deshidratada Estos productos una vez almacenados Pueden durar varios años Para la alimentación de la familia De esta manera podemos apreciar Que el camino del sol Mediante sus salidas por el horizonte este Señalan los momentos de crianza de las chacras Y en consecuencia Es un calendario agrícola ¿Conocías estas relaciones? ¿Escuchaste de tus padres o abuelos Algunas otras actividades Que se desarrollan bajo la influencia de la naturaleza? Muchos de ellos son también actividades religiosas O actividades productivas Que en un año pueden dar lugar a otras Ocupaciones como el tejido La fabricación de artesanías La agricultura o la pesca Continuando con tus aprendizajes Ahora nos informaremos Sobre la crianza y la armonía con la naturaleza Para ello Te pido escuchar con mucha atención Cuidar, criar y conservar el pacha Las costumbres tradicionales Y la diversidad de semillas Para las generaciones futuras Es de vital importancia También hay que conservar La diversidad de los animales Tanto domésticos como silvestres Así como la diversidad de las aguas Agua de lluvias De lagunas De puquio De los ríos Etcétera Y de los suelos de cultivo Ubicados mayormente en las laderas de los cerros Desde la cosmovisión andina Las aguas y los suelos Son personas de un mismo aire Que también pueden ser criados Juntamente con las plantas Animales y humanos Con las cuales comparten un mismo territorio Que va más allá del espacio físico Que ocupa una comunidad Por ello Hay que ver a la crianza La naturaleza Con los ojos de la razón Y luego sentir Con los ojos del alma A partir de esta lectura Vamos a reflexionar Con las siguientes preguntas ¿Qué significa vivir en armonía Y en diálogo con la naturaleza? ¿Por qué decimos La naturaleza nos cría? ¿Qué significa crianza Desde la cosmovisión De nuestros abuelos? ¿A qué se refiere Cuando dicen la lectura ¿Las aguas y los suelos Son personas de un mismo aillo? ¿Crees que las aguas tienen vida? ¿Qué opinas del dicho Ver la crianza de la naturaleza Con los ojos de la razón Y luego sentir Con los ojos del alma? ¿Qué opinas de la naturaleza? 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 Ahora vamos a organizar los párrafos que vienen a continuación en dos columnas. En una colocaremos elementos de la naturaleza y a su lado, en la otra columna, la actividad del hombre aprovechando las señales. La adopción de un calendario agrofestivo y ritual basado en el caminar del sol y algunas constelaciones andinas contribuye a reconocer y reintroducir con mayor criterio nuestra relación con el pacha y sus latidos. En agosto se despierta la pachamama para recibir la siembra michka. Con las primeras lluvias realizamos la siembra de nuestros maíces pidiendo permiso a nuestros apus huamanis. Cuando aumenta la lluvia, sembramos las papas junto con la oca, oyuco y masua. En enero le damos abrigo a nuestros cultivos. En carnavales todos bailamos alegremente dando la bienvenida a los primeros frutos. Cuando se aleja la lluvia, hacemos el chacmeo de las tierras que han descansado. Agradecemos a nuestras cruces por las cosechas de las chacras. Escogemos nuestras semillas y las almacenamos sahumándolas para que no nos abandonen. Ahora, coloca un título al organizador. No olvides, en la primera columna escribe elementos de la naturaleza y en la segunda columna actividades del hombre. ¿Te animas? Escribe en tu cuaderno. En dos columnas te ayudamos con las primeras. Elementos de la naturaleza. El sol y algunas constelaciones andinas. En actividades del hombre. Contribuye a reconocer y reintroducir con mayor criterio nuestra relación con el pacha. Elementos de la naturaleza. Primeras lluvias del año. Actividades del hombre. Realizamos la siembra de nuestros maíces pidiendo permiso a nuestros apus o amanis. Luego, terminas el cuadro con la información. Y así aprenderás más sobre este tema. En seguida, toma nota del trabajo que deberás realizar para evidenciar tus aprendizajes. Y luego, entregarás a tu facilitador o docente. Recopila dos mitos o leyendas, escuchados de tus padres o abuelos, sobre el origen de algunos elementos de la naturaleza. Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero El Perú Primero El Perú Primero